Por mi no la hacemos Yo ya tuve suficientes intentos con ese bicho Venga, ¿a dónde? Si es la segunda vez Pa' ti la segunda vez ¿Cuánto llevas tú? A la séptima ¿La pones tú o la pongo yo? Oscar El billete Ah, la del billete Joder, puse la Puse la de historia Quiero el billete para la sigua de A ver, la pongo Que es que con esa sigua ya llego a artesamía 4 Entonces no No fue bonito esto, ¿no? Yo lo seguiré intentando Madre mía Van a flipar Eh, ¿dónde está el baúl? Yo voy a hacer la misión de engalas de pesadilla ¿Sabéis qué? No sé lo que es A ver, información de misión Abate a 5 Rapiños Me cago en 10 los bichos estos que vuelan Píldora de poder Vale, es el caja de la historia Que viene el culbe de paso mañana No Perdona ¿Que viene quién? Pulbetarot Buenas No sé cuáles son los Los rapiños Los rapinos estos son los bichos estos de mierda Que vuelan aquí en este mapa, ¿no? Sí Pero los pequeños no Los pequeños, ¿cómo se llaman? Los vespinos, ¿o cómo? No me acuerdo Es una moto Son como los dracolados Mira, mira, Óscar Atento, atento, atento A ver cuánto me sube ahora el ataque Va, voy a mirarlos Pum 1900 Y cuando el monstruo esté enfurecido Llego a los 1200 Estos son Bueno, los vengos y megapociones da igual En serio Ahora agasta antes Si no me acordé de caminarlo No me va a costar Son bichos del Monster Hunter normal Vale, 1 de 5 Adiós Aquí Billy Ay, me meto en la plaga Un chulo gilipollón Le esquivo el ataque y me meto dentro Eh, mira, el Gattu se cargó aquí a un bichos de estos El Gattu está a tope Vale, a ver, más bichos de estos, ¿dónde los encuentro? No ¿Por qué no has hecho juego contra la pared? Vuelo hacia arriba ¿Qué cojones? ¿Lo viste? He bajado Ah, mira, ahí hay otro Fue muy raro Vale, eso es el vuelo justo, eh Ya, pero cuando eso se tumba al suelo Cuando le haces el ataque No sé Joder No se deja agarrar, eh Con la plaga de hielo, menos Vale, llevo 3 Uff Estos bichos sudos de ellos Me dan igual Con la plaga de hielo no se puede agarrar Paso Ahí está, joder Si no, volverán a respawnear ahí abajo El mirando por ahí Mira, aquí están Los que me faltan ¿Que salió en los dogaron o algo? Si, está aquí Oigo algo detrás mía, no sé qué es Vas a flipar, legiana Vale, me queda uno Traía cadáver de wiver, tío, por aquí Pero no sé dónde está Ya empezamos con los 15 millones de bufos Jajaja Si no, está haciendo su trabajo A ver, no molestes Misión completada Una antiplaga, eh Es lo que nos hacía falta Buah, si nos diera eso ya Es que estaría rotísima la caracola Eh Si, disfruta lo que quieras Pero vas a comer mientras Escama Así que os habéis cansado de la De la misión del Final Fantasy, tío Eh, cuidado Pasión completada Va, pues otra de éste es opcionales completada No soy capaz de... No soy capaz de...